¿Cómo le cambia el día de hoy? ¿Cómo le cambia el día de hoy a día a la gente que viaja ahora en una terminal en estas condiciones? Bueno, acá vamos a hablar entonces con un pasajero. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Heraldo. Heraldo, bueno, ¿usted viaja mucho aquí? ¿Pasa por la estación Retiro? Paso por la estación todos los días. ¿Vio los nuevos cambios? Vio los nuevos cambios, espectacular. ¿Qué le parece? Me parece increíble ver la estación hoy como está, pensando en lo que hemos tenido tantos años abandonados. ¿Qué es lo que más le causó impresión? Me causó impresión primero el público que se siente muy a gusto con esto, que nos comenta, después hablamos, y que realmente miran así y dicen, ¿por qué tantos años sin hacer esto? Claro, le sorprendió mucho esta nueva innovación. Claro, claro, claro. Sí, maravillosa. Bueno, ahí entonces escuchábamos a Heraldo. Muchas gracias. Gracias, un poco con la opinión. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Guillermo. Guillermo, bueno, usted también es un usuario de la estación Mitre. Paso todos los días por aquí. Bueno, ¿por qué no me cuenta un poco qué es lo que opina de esta nueva remodelación? Es impresionante, la verdad que es un orgullo, y el que tuvo oportunidad de visitar otros países, no tiene nada que envidiar a las grandes estaciones de Europa, España, Francia y demás. La verdad que es muy lindo, muy lindo. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿La iluminación? Mira, la iluminación es espectacular, pero fundamentalmente lo que es la restauración de un edificio histórico. ¿Se imaginó alguna vez contar con una remodelación semejante? Sí, sí, por supuesto. Uno lo que no tiene que perder es la esperanza de ver, bueno, restaurar el patrimonio que tiene el país, ¿no? Que es maravilloso. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, ahí escuchábamos un poco el testimonio de algunos de los usuarios que se hacen presentes aquí esta mañana en la estación de retiro de la línea Mitre, un poco contándonos lo que ellos veían. Clarísimo. ¿Sei? ¿Se?